Salieron una mañana El hundio de agua de bucio Tres primos que como hermanos Todo el tiempo se miraron Y van rumbo a su trabajo Sin pensar en el fracaso César le dice a Fidel Prepara la moto, cierran Y afila muy bien los ganchos Nos vamos para la sierra Allá nos llega Fernando Entraron en la camioneta Llegaron al cargadero Para cargar la madera Y cuando iban terminando De cargar la camioneta Antonio les avisaba Que salieran de emergencia Ya cuando iban para afuera César le dice a Fernando Échale un grito a Fidel Hay que descargar el carro Dile que los federales Ya los están esperando Fernando en la camioneta César iba en el camión Y en esa curva del chino El gobierno se topó Sin darles tiempo de nada Del carro se les bajó César le dice a Fidel Escúndete entre esas hierbas Que hay adelante en la cruz Ya llegaron a Fernando Hay que darnos a la fuga Porque nos vienen quemando Se salieron de la sierra Y llegaron al crucero Y llegaron al crucero Los estaban esperando Ya deshabían puesto el dedo Hoy los tres primos hermanos Los llevan rumbo al Cerezo La Virgen de Guadalupe Y San Juditas Tadeo Con su fe y su devoción Ahora que se encuentran presos Les piden su bendición Y que no se olviden de ellos Adiós Cerro del Peral Nos estamos despidiendo En el Cerezo, mil cumbres Oíntanos, prisioneros Somos tres primos hermanos A quienes llegó el gobierno